Tras la decisión de la Corte Suprema de declarar el patrimonio de Augusto Pinochet como propiedad del fisco y no de su familia, el siguiente paso es determinar el monto total de los dineros e inmuebles, que una vez que se ejecute la sentencia, serán rematados a través de la Dirección General del Crédito Prendario. En su edición de hoy, la tercera informa que si bien la Sala Penal determinó devolver la totalidad de los dineros contenidos en las cuentas que hasta ahora estaban congeladas, en los próximos días, los ministros se reunirán para revisar si la totalidad de los inmuebles embargados fueron adquiridos directamente con dineros de la malversación o existen algunos que hayan sido. Una vez que se concrete el traspaso de las propiedades al fisco, éstas serán rematadas. Esto marca la parte final de un caso que comenzó a tramitarse en el 2004, después de un largo proceso donde se revelaron las cuentas secretas que mantenía Pinochet en el extranjero. Un informe de la Universidad de Chile cifró en 21 millones de dólares el patrimonio, de los cuales 17 millones de dólares no se pudo establecer cuál fue su origen. El fallo de la Corte Suprema finalmente que los bienes adquiridos en forma ilícita debían volver al Estado.